La situación de inseguridad, los altos índices de criminalidad en Cataluña, pero de manera muy especial en Barcelona. El PP está en alerta ante la amenaza de Sánchez de compensar el agujero del cupo catalán, que naturalmente se va a producir subiendo impuestos al resto. La concesión del cupo a Cataluña no sólo supone, amigos, mutar por completo el actual sistema autonómico sin el consenso de los ciudadanos, sino que se llevará a cabo a costa precisamente del bolsillo de todos ellos, de todos nosotros. Así lo dejó entrever ayer el presidente del gobierno, se lo contábamos en este programa, cuando amenazó a las comunidades autónomas del PP, como por ejemplo Madrid, con más subidas de impuestos y con nuevos tributos. Todo para compensar el agujero que dejará la salida de los catalanes de la caja común. Alguien tenía que pagar la fiesta y como a Jessy y, en fin, a los amiguitos de Puente, a los socios de la mujer del presidente, el trabajito del hermano sin trabajar, ¿quiénes lo pagamos? Nosotros. Los mismos que vamos a pagar el famoso, el célebérrimo Jacopo catalán. Simplemente decir que es lo más lógico del mundo, y esto es ironía, que aquellos que han sido condenados, aunque luego los hayan, pretendan amistiarlos, por malversar dinero, ese dinero, el dinero que es público, que es de todos, no es que sea de nadie, es de todos, para montar un golpe de Estado, un referéndum y luego un golpe de Estado, lo más normal es que tú los premies, con una amistad y encima les des más dinero a los mismos que utilizan dinero para lo que lo han utilizado. Entonces, es que eso ya no es una cuestión solamente económica, que también, en términos, que por supuesto que lo es, es una cuestión simplemente de decir, ¿estamos locos? ¿Nos hemos vuelto locos? Es decir, no sé, el Partido Popular dice que está en alerta. Bueno, está en alerta, yo me imagino al trompeta ese de la película de Peter Sellers, ese que tocaba la trompeta y le disparaban todo el rato. Qué bien traído. Es decir, están en alerta como ese personaje cómico. Dos cosas. Por un lado, esto demuestra que hay una agenda, hay una agenda de todos los países que quieren, los partidos políticos, perdón, que quieren destruir al país, a España. Lo estamos viendo con las primeras medidas de Illa, que va a continuar con esa expansión catalanista que afecta a Valencia. Va a seguir subvencionando a esas instituciones, asociaciones, que pretenden catalanizar Valencia. Y por otra parte, la sonora disonancia cognitiva que tienen los izquierdistas, que son incapaces de relacionar la subida a los precios de la vivienda, que tanto, sobre todo para la juventud, que tanto parece que les preocupa, o por lo menos a los de sumar, es uno de sus temas estrella, con la subida de impuestos. O sea, si no se dan cuenta que la subida de impuestos afecta también a los propietarios, que generalmente son impuestos que... A los constructores... A todos, a todos. Y a mí me fascina que sean incapaces de relacionar dos temas que están tan cercanos, y que solo hay que poner una flechita y decir, vamos a ver, si subes impuestos, al final eso acaba repercutiendo en la vivienda. Y yo esto, yo quiero que baje el precio de la vivienda. O sea, no hay nadie de verdad en Vox que sea capaz de decírselo. O sea, no podéis defender dos ideas que son antagónicas entre sí. ¿Queréis bajar los precios de la vivienda? ¿Y al mismo tiempo estáis pretendiendo subir los impuestos? No sé, es que yo creo... Yo veo cosas muy sencillas de poder decirles y dejarles, pues eso, al descubierto, ¿no? Desnudos, ante las fragantes mentiras y los mensajes contradictorios que están sosteniendo, que son sus políticas. No les sonroja, eh. Yo creo que no son capaces ni... Yo creo que no saben ni de economía. Una cosa... O sea, yo creo que sus mentes funcionan de una manera compartimentalizada. Entonces, por un lado está Cataluña, los impuestos, pero la vivienda está por el otro lado. O sea, son incapaces de conectar las realidades. Bueno, porque en realidad... Vamos a ver, para conectar la realidad primero tienes que estudiarla. ¿Alguien estudia los partidos algo? Yo no sé que haya un equipo en algún partido. Me da igual que esté... En alguno dices, o sea, no hablas del PSOE. O sea, hablas de todo el arco parlamentario. Sí, sí, me gustaría... No conozco, eh. He intentado averiguar equipos en los partidos para, precisamente, para tratar los temas concretos y entre ellos, lógicamente, interactuar. No sé qué equipos hay. De hecho, no creo... No lo sé si los hay. Porque son muy sectoriales, ¿no? No, no, no. Pero es que no hay equipos. Es decir, es que es un caso único el español. Los partidos no tienen equipos para trabajar los problemas, para estudiar los problemas. Estén o no en el gobierno. O sea, da lo mismo. Tú tienes que llevar propuestas. Y tienes que meter a gente. A gente. Y los demás tenemos que saber quiénes son.